Las legislaturas de Río Negro y Neuquén, junto a la Universidad Nacional del Comahue, invitan a participar del concurso literario Cartas a Walsh. El certamen se realizará en el género epistolar y en forma de carta se podrán expresar ideas de temática libre. Hay tres categorías de participación. Categoría Estudiantes de Escuela Media. Pueden participar Estudiantes Secundarios de Establecimientos Escolares Públicos de Río Negro y Neuquén. Categoría Estudiantes Universitarios. Dirigida a Estudiantes Universitarios que cursen carreras en Universidades de Río Negro y Neuquén. Categoría General Nacional. Participan escritores, periodistas y ciudadanía en general de la República Argentina. Concurso Literario Cartas a Walsh. Bases, condiciones e inscripción a través del sitio web www.cartasawalsh.com. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro.